Para nosotros es una gran alegría tenerlos aquí en nuestra casa de estudios, estamos seguros de que este reto que hoy emprende significará más adelante ya la conversión de egresados para empezar a desarrollar también su vida profesional. Esta es una nueva etapa de su vida, una etapa importante porque ustedes van camino a la profesión deseada, a convertirse en los profesionales que realmente requieren el país. Y entendemos que nuestra universidad genera este espacio de una formación no solamente de carácter académica, sino una formación de carácter integral que les permita desenvolverse y desarrollarse en la vida y siempre pensando también en aportar a la sociedad. Presentamos en este momento al coro universitario, al coro de la Universidad de Ciencias y Humanidades con su director, el tenor, José Mendica. Vamos a recibirlo con fuertes palmas. Gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Estamos alrededor del doctor César Augusto Ángeles Caballero, que hace entrega de su respectivo diploma de reconocímulo por el mérito también un pequeño presente que se traduce a ver que se ponga también el invierno para que se haga la toma de foto correspondiente realmente el presidente general Carlos Agumal del Trago se acompaña en la foto para el grupo que obtuvo el mayor puntaje en el punto de noche y llamamos a Norma Alcarrás Sedano ella también tuvo un segundo el primer punto creo que la sobrina le ha caído muy bien al pelo de la casaquita para que me tornara a casa la sobrina le ha caído muy bien para que puedan ustedes 7023 ahí está es la suerte el que nace con suerte 7018 7018 7018 siguiente número 7139 7139 7136 7136 7017 7017 7017 7017 7044 7044 mi nombre es Angélica Flores y estoy estudiando contabilidad convención y financiera me parece una universidad con bastantes comodidades como para poder aprender y en un futuro ejercer mi carrera profesional mi meta es a corto plazo primero es terminar mi carrera luego es trabajar en una empresa y no solo eso formar mi propia empresa ejerciendo mi carrera yo me llamo Yermi Gallardo y estoy estudiando la carrera de contabilidad convención y financiera al ingresar esta universidad creo que me he encontrado con un lugar que está basado especialmente en los valores lo cual me ha gustado aparte la infraestructura que es muy buena y la alta calidad de los docentes meta a corto plazo lograr obtener mi título luego estar en una empresa trabajar y formar mi propia empresa que es muy buena y sin eso que me ha gustado y sin eso